Buenas, buenas, ¿cómo andan? Voy a hacer este video cortito porque la verdad hoy me desayuné me desayuné con que los precios de boleta bajaron no sé si se acuerdan del último catálogo que es este Campaña 15 tiene unos precios elevaditos todavía, ¿sí? pero resulta que en la aplicación se borró el nuevo folleto y recién hoy, hace algunas horas se actualizó nuevamente bueno, se actualizó porque han bajado los precios un 15%, chicas, han bajado los precios de casi todos los productos por ejemplo, que esto estaba a mil pesos yo en mi Instagram puse fotos y hablé también un poquito sobre el tema por ejemplo, esto que estaba, ¿vieron? llevando los dos a mil pesos bueno, hoy por hoy en la nueva revista que es la misma, pero actualizada están a 800 pesos y todos los productos así están rebajados están rebajados, chicas bueno, lo único que yo puedo decir sobre esto es que, bueno, de alguna forma Violeta se dio cuenta de que tuvieron muchas bajas hay chicas que no pasaron el pedido que cortaron campañas bueno, nos lo dijo mi líder justamente por ese problema de los precios es que ni ella llegaba a cerrar con todas las chicas que tenía que cerrar como venía cerrando siempre muchas chicas no pasaron campaña no cortaron campañas no pasaron pedido y sí, se les viene todo abajo, chicas con todos estos precios entonces, ¿qué hicieron? viven cambiando bueno, ahora lo que queda hacer es modificar los precios de este catálogo porque hay algunas personas que venden con el folleto físico entonces lo que tienen que hacer es bueno, una idea que me dio una compañera de ahí del grupo fue que modificó algunos los precios, ¿no? que están rebajados les puso una cinta y les puso el precio encima o si no, bueno si ya tenían pedidos encargados avisarles a sus clientes de que hubo una modificación hay un descuento así que, bueno eso va a ser bueno para el cliente y para su bolsillo total yo aún no mostré este catálogo a mis clientes así que no tengo ventas todavía de este producto yo siempre espero que me venga el producto de la campaña vigente y después mostrar el catálogo pero bueno esto fue lo que nos dijo nuestra líder en mi Instagram arroba lucecita corage puse fotos de algunos de los precios que hay muchos muchos precios que están rebajados puse algunos de los precios ya actualizados chicas así que bueno si quieren ir a ver arroba lucecita corage por aquí dejo el enlace el link abajo en mi cajita para que me puedan seguir si me siguen yo la sigo obviamente pero bueno estos cambios de violeta la verdad que no favorecen para algunos viven cambiando los precios se ven se ven que se les vino mucho 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 abajo la venta entonces decidieron cambiar lo último momento los precios esperemos que sigan bajando porque si fue muy abrupto la suba de precios si bien en los perfumes no han bajado mucho siguen los perfumes arriba de 2000 pesos pero bueno en algunos otros productos si están buenos y eso era todo chicas quería más que nada avisarles a algunas de ustedes que no me siguen por instagram y me siguen aquí en youtube para que puedan saber los precios nuevos que están actualizados ahora en campaña 15 les mando besos